Cristian, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, no pudimos hablar con vos el domingo, hablamos con Maxi, fuiste una de las figuras del clásico. Más allá de tu partido personal, hoy un poco más tranquilos, si lo repensaron al partido, si lo revisaron, ¿qué piensan de lo que fue el empate? Sí, creo que se habló del partido, se habló de lo que se hizo bien y de lo que por ahí nos faltó hacer más tiempo, que fue por ahí tratar de imponer un poco el juego nuestro, pero es difícil en un partido de esa medida, que es un clásico, que sabemos lo que se juega, a veces se prioriza más la dividida y el no perder el uno contra uno, y bueno, a veces llevó a no poder hacer lo que queríamos hacer, en el primer tiempo hubo un momento donde lo hicimos y salió bien, pero bueno, en fin, creo que en rendimiento estuvimos contentos, pero bueno, el resultado creo que nos quedó un sabor amargo, primero porque nos empatan rápido y después porque en situaciones tuvieron dos tiros al arco y creo que en ese punto te queda ese sabor, pero bueno, el punto sirve si el domingo podemos dejar los tres en casa, así que bueno, en ese sentido bien, y después el clásico ya es viejo decirlo, pero no se pierde, de visitante, creo que también tiene un valor más, pero creo que el partido en sí podríamos haber sacado otra cosa. Cristian, muy rara la jugada del gol de Rianio, es muy difícil ver cinco cabezazos en tan poco tiempo, la sensación es que no la pudieron sacar. No, no, y a ellos le queda justo esa pelota, también tuvieron esa cuota de suerte porque era el único lugar donde podía entrar y que le queda a él, y pasó así. Creo que de parte nuestra después del gol nos tendríamos que haber cerrado y aguantar eran cinco minutos y después creo que no nos podían hacer un gol. Y bueno, fue justo que les queda la única que tuvieron y la metieron, mérito de ellos también, pero bueno, después nosotros fuimos a buscar y también tuvimos una sola línea, creo que fuimos superiores, no ampliamente, pero sí fuimos superiores, pero bueno, creo que el empate está bien porque nosotros después del empate, después del gol nuestro, esos minutos no los cerramos, era donde ellos iban a ir a buscar desesperados, lógicamente local, pero bueno, son clásicos, son partidos particulares y creo que en fin nos sacamos bien y el punto sirve, como dije recién, si el domingo ganamos. Bueno, está marcado todavía. Los hinchas cuestionaron mucho el arbitraje de Merlos. ¿Ustedes de adentro cómo lo vivieron? Pude hablar con Alexis, me decía, está bien, yo fui protagonista quizás de dos penales que Merlos no pitó, pero tampoco fueron muy claros, yo no los protesté, jugadores testigos de la jugada tampoco por ahí tuvieron protestas aireadas contra el árbitro. ¿Cómo lo vieron ustedes de adentro? Bueno, vos fuiste protagonista también de un golpe sin pelota. No, no, sí, también caerle al árbitro en un clásico que también es difícil para ellos dirigirlo. Sí que el primer penal de Brites yo lo vi, claro, y yo lo vi de atrás, pero la jugada no te da el tiempo para ir a protestarle, pues siguió. Después uno escucha, que está bien, pero los jugadores no protestaron. Pero después cuando los jugadores protestan, dicen, qué manía tienen los jugadores de protestar, o sea, es una rueda que no va a terminar nunca. Que en fin, el árbitro si pita o no, también no sé si pasa por lo que nosotros le digamos, pero yo esa jugada sí la vi como penal porque él tira el centro y se lo llevó puesto. Sigue la jugada, va un lateral que saca rápido y no te da el tiempo para ir a protestarle si le fue penal. Y después la otra del arquero que le pega, yo estoy en la línea donde veo que él le erra el manotazo y le pega. La caída de él por ahí no se ve como un penal porque cae raro, pero en sí la jugada me pareció penal. No son fáciles de cobrar, no son claros y tampoco marcan que nosotros llamamos empatados o no, no le vamos a caer al árbitro. Pero bueno, después como dije, no es fácil para ellos también dirigirlo. Hay jugadas donde por ahí no las puede ver y bueno, en fin, tratamos de mirar lo nuestro del juego y mejorar de parte nuestra. Y no tanto hablar de ellos porque también tienen su partido aparte. Cristian, primero preguntarte, más allá del rival que fue central, si se fijaron mucho también en el partido contra Vélez porque no cometieron tantos errores como en aquel partido. Después preguntarte por Aldo Sivi, ¿cómo crees que se puede dar ese encuentro pensando que también es un equipo directo? Sí, sí. No, a central lo vimos como central, como que era el clásico, no lo podíamos medir con otro equipo porque es un partido aparte, creo yo. Si miramos lo nuestro, si miramos con Vélez los errores que cometimos para obviamente corregir y después miramos lo que hacemos por ahí de local para tratar de implementarlo fuera de casa que en Vélez no lo pudimos hacer y bueno, en el clásico era un partido particular. Y respecto a Aldo Sivi vimos que jugó con Patronato, vimos que es un equipo que tiene jugadores arriba interesantes, rápidos, es un buen equipo, intenta jugar. Así que trabajamos en eso, trabajamos en tratar de nosotros seguir mejorando lo que estamos haciendo local, imponernos, hacernos fuerte y tratar de ello, cortarle el juego rápido, no darle contra porque tiene jugadores para eso. Va a ser un partido durísimo, no va a ser fácil, por ahí uno parece que dice, bueno, viene el clásico, viene Aldo Sivi y se le gana y no es así. Va a ser durísimo, nosotros lo tenemos que mentalizar y lo tenemos que trabajar y sacarlo adelante dentro de la cancha. La última, Cristian, más allá de algunas lesiones, ¿crees que el entrenador, más allá de que el funcionamiento siempre se puede mejorar, por algunos retoques que va haciendo principalmente de mitad de cancha hacia adelante, sigue buscando el once ideal y sigue buscando el equipo, más allá de que, bueno, están por jugar la fecha 7 si bien ustedes deben un partido? Sí, a ver, justo antes del clásico, por ahí Mauro sufre esa lesión, que creo que venía en un gran nivel, mismo ese partido estaba muy bien y son cosas que pasan y bueno, para eso estamos y somos un grupo, creo que le tocó a Denis suplantarlo, lo hizo muy bien, son otras características y nosotros nos tenemos que acomodar a eso, después el técnico decidirá a los once que entran, pero tratamos de que los que están y por ahí los que no están mucho, tengan el mismo trabajo cuando pasa algo así, que estén listos y tengan su oportunidad. Creo que la competencia esa interna va a hacer que el plantel suba el nivel, así que tenemos que estar listos. Todavía no tenemos el once, el técnico trabaja sobre una base y después puede cambiar o no, pero bueno, creo que si estamos todos mentalizados lo mismo, el equipo sube el nivel, así que bueno, también contento por él porque le tocó entrar en un partido bravo, no era fácil y más suplantar a Mauro que venía en un nivel bueno, tratar de seguir ese camino, estamos tirando todo por el mismo lado, así que bueno, el domingo va a ser un partido durísimo, ojalá que estemos en la altura.